Hola Gabe, es tan lindo Te haces más vieja Pero... Va, iba a decir algo, pero ya me... Malos Dice, el 17 de junio es cierto, el mejor día del año Ah, el cumple de la reina de mi corazón Ay, qué lindo es Chris La, qué lindo Fue una vieja sabrosa No voy a permitir que me existes de nuevo, vieja sabrosa No, Bladdy, no Ay, Dios mío Vieja, ¿no? Sabia si estar yo, Kyuguno Eso es verdad Eso es verdad Me hago más sabia Si algo me dicen O sea, si alguien dice que cuánto cumplo Le dicen que 18 Siempre digan 18 ¿Por qué no? 18 años Bisiesto serioso Hijo de su madre, bimboya Jolene Yo, Chico de su madre, bimboya Yo, Chico de su madre ¡Adiós! Seguida Yo, Chico de su madre, bimboya Yo, Chico de su madre, bimboya